¿Qué es la policía de México y la policía de Estados Unidos? El caso de Carlos Bravo siempre me ha interesado. ¿Por qué? Porque simplemente desapareció sin dejar rastro. Sí, lo sé. Pero lo que opine no sirve de nada. Yo solo soy pistolero de don Sergio. De la mafia no se sale más que muerto. Ustedes dos se van a hacer cargo de este caso. Usa su restaurante nada más como tapadera para sus otros negocios. Don David del restaurante se dedica a los mismos negocios que tú. Te voy a tener que romper el hocico, cabrón, por tramposo. Pues no nos rompamos, pues. Acepto una jugada. Y a mil para arriba no más. ¿Qué hubo? Porque me querías venadear, ¿no? Y el chaparrito son mis hombres de confianza. Con permiso. Que te vaya muy bien, guapo. No queremos problemas. Tú no te metas. ¡Bárralo! ¡No, no, 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 no! Cálmate, Tony. ¿O quieres que alguien llame a la policía? Todo el mundo. Me va a querer ver la cara. No se muevan. No te muevas que lo metes en un asalto. No te muevas. ¿Qué dijiste, imbécil? ¡Repite eso! Cálmate, cálmate. Ya no me metas en más pedos. Cálmate. Ven para acá. No me mates, por favor, Tony. No. ¡No, Tony, no! No te mato, nomás porque... Es porque estás bonita.